La Vaquilla se enojó con el toro semental La Vaquilla se enojó con el toro semental Era una vaquilla brinda de mirada angelical Era una vaquilla brinda de mirada angelical La Vaquilla se enojó Mi herencia al animal no me vayas a cornar Mi herencia al animal no me vayas a cornar Mi padre ya se dio cuenta porque me vieron llorar Mi padre ya se dio cuenta porque me vieron llorar La Vaquilla se enojó La Vaquilla se enojó con el toro semental La Vaquilla se enojó con el toro semental Era una vaquilla brinda de mirada angelical Era una vaquilla brinda de mirada angelical La Vaquilla se enojó Mi herencia al animal no me vayas a cornar Mi herencia al animal no me vayas a cornar Mi padre ya se dio cuenta porque me vieron llorar Mi padre ya se dio cuenta porque me vieron llorar Mi herencia al animal no me vayas a cornar Música